2 versículos 10 y 11 Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí os doy Nuevas de gran gozo Que serán para todo el pueblo Que os han nacido hoy En la ciudad de David un Salvador Que es el Cristo, el Señor Proclamar que Cristo nació Filiz ¡No temáis! ¡No temáis! ¡No temáis! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!